No fui a votar, mi DNI lo tuve que empeñar, es que fui al hotel y no tenia como pagar, ya que la cinecabina lo iban a cerrar, la señora por una hora 30 soles me queria cobrar, y yo 10 soles tenia para gastar, y la chica ni 5 soles queria dar, como Julio Guzmán me queria escapar, pero a la vez como mamani queria tirar, tirarme a la cama para descansar, no fui a votar, a la señora le dije mi documento te voy a dejar, mañana hay elecciones y por el pescadito yo quiero votar, la señora se convivio y me dejó entrar, solo me dijo que si no le pagaba como a Alan me iba a matar, y como estaba Chihuán, mi DNI no me quiso entregar, no fui a votar, y como Mulder queria llorar, es que la OMP a mi me va a multar, 90 soles es el precio que tengo que pagar. Mulder 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 Mulder